Esta videoclase busca en primer lugar y como objetivo principal poner en valor la importancia de la retórica en el discurso. Asimismo, en segundo lugar, se pretende explorar las habilidades necesarias para identificar e interpretar mejor las principales figuras retóricas que ayudan a llevar mejor nuestro mensaje hacia nuestros receptores, fin último de los procesos de comunicación. En el lenguaje, las palabras son un medio, pero también un fin en sí mismas. En muchas ocasiones, el sujeto selecciona construcciones discursivas para enriquecer la capacidad léxica y semántica de sus enunciados. La retórica se ocupa de la experimentación en el lenguaje y tiene dos funciones principales, estética y comunicativa. Desde la antigüedad se aplicaba sobre todo a la oratoria, luego pasó a la literatura y actualmente se aprecia también en los medios de comunicación de masas, como es el caso de la publicidad, en ciertos textos periodísticos e incluso en redes sociales, como ocurre en muchos de los llamados memes. Las figuras retóricas, llamadas también figuras literarias o recursos literarios, son recursos del lenguaje utilizados para dar más belleza y una mejor expresión a las palabras. Es decir, se usan estos recursos para dar mayor expresividad a los sentimientos y emociones íntimas, aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en tipos de discurso más formales como el científico o el político y también en frases populares. Ninguna forma de expresión escapa a su presencia. Algunos autores consideran las figuras retóricas, literarias o recursos estilísticos de la lengua como una desviación del uso normal del lenguaje con el fin de conseguir un efecto estilístico, reiteración o repetición de elementos, intensificación, embellecimiento del lenguaje, etc. En primer lugar, podemos hablar de recursos fonéticos, figuras de dicción, fonológicas o metaplasmos cuando afectan al plano fónico. Aquí nos centramos en el plano de las palabras. En segundo lugar, cuando se incide en el plano textual, aparecen las figuras de construcción y de repetición o recursos morfosintácticos. En tercer lugar, tenemos figuras que afectan a las imágenes con que se construye el pensamiento, que pueden llegar a manipular la estructura y su significado. Son las llamadas figuras de significación o tropos, también conocidos como recursos léxico-semánticos. Claro que no es la única clasificación posible. En este curso, adaptamos los criterios del grupo New, del Centro de Estudios Poéticos de la Universidad de Lieja, en Bélgica. A continuación, abordaremos algunas de las figuras retóricas más frecuentes en cada uno de los grupos anteriormente explicados y daremos pistas para su mejor identificación y comprensión mediante ejemplos de todo tipo, expresiones populares, canciones, poemas, discursos, etc. En el caso de la literación, tenemos una repetición de uno o varios sonidos similares en el mismo enunciado para potenciar la musicalidad de las frases. El calambur consiste en un juego de vocablos que tiene lugar cuando el reagrupamiento y redistribución de una o más palabras produce un sentido distinto en el texto. La onomatopeya implica una aliteración de uno o varios sonidos en un intento de imitar fonéticamente un ruido o movimiento real. Por su parte, la paranomasia recurre a la utilización próxima de voces parónimas de significante parecido y significado distinto. En relación con los recursos morfosintácticos, en primer lugar, tenemos la anáfora, que implica una repetición de una o más palabras al comienzo de enunciados sucesivos. La anadiplosis es la repetición de una palabra al final de un verso o de una frase al comienzo del siguiente. Si la repetición se da en cadena, se le llama concatenación. El encabalgamiento se da cuando la unidad sintáctica de un verso se prolonga en el siguiente, habiendo una pausa o abrupto semántico que contradice la lectura de la primera parte de la frase. El polisíndeton es la repetición expresiva de conjunciones para unir frases o palabras, mientras que el asíndeton es justo lo contrario, la supresión de conjunciones para dar más rapidez, intensidad o viveza a un período o enumeración. La elipsis implica la supresión de algún elemento de la frase que se puede completar por el contexto. La enumeración se da con una asociación de elementos que pertenecen generalmente a la misma clase gramatical, a la misma familia y que cumplen la misma función sintáctica, puede ser gradual o caótica. El paralelismo, por su parte, consiste en la reiteración de la misma estructura sintáctica en oraciones o versos seguidos. El pleonasmo lleva consigo la adicción de términos innecesarios para la expresión de una idea con el fin de reforzarla. El hiperbatón significa la alteración del orden normal de la frase. El quiasmo es la ordenación simétrica o cruzada de los elementos de dos grupos de palabra. El último grupo incluye los recursos léxico-semánticos. En primer lugar, tenemos la antítesis o contraposición de dos palabras o ideas. El oxímoron se usa mediante la contraposición de dos términos en un mismo sintagma. El epíteto es la utilización de un adjetivo semánticamente innecesario por redundante ya que describe una cualidad inherente al sustantivo que le acompaña. El símil se puede definir como una comparación de un elemento real con otro mediante un nexo gramatical explícito. La metáfora consiste en una sustitución de un término por otro en virtud de su relación de semejanza. La personificación o prosopopeya implica la atribución de cualidades humanas a animales o seres inanimados. La hipérbole se distingue por una exageración expresiva de una idea. La interrogación retórica implica una pregunta de la que no se espera respuesta alguna, pues su objeto no es el de interrogar, sino el de intensificar el contenido. La metonimia se da mediante la sustitución de un término por otro con el que mantiene relación de dependencia, causalidad, contiguidad o procedencia. La sinonimia se desarrolla mediante una acumulación en un texto de voces sinónimas que reiteran un concepto o idea. Para finalizar, queremos recomendarte bibliografías que consideramos interesante para el estudio de las figuras retóricas y, en general, para la comprensión e interpretación de textos.